¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el ícono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la Comunidad Lasos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona cada uno de los capítulos, todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de sus capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ya estamos llegando a la recta final. Después de la lección de hoy nos quedan solamente cinco lecciones. Entonces, para las personas que han llegado a este punto, pues van estas palabras, esta motivación. Definitivamente, como lo hemos visto, sobre todo con la lección número 27, la pasada, hoy es la 28, esto no es para todo el mundo. Y lo digo como con un ánimo de retarlos. Yo no me acuerdo en alguna lección lo dijimos, pero sería bueno comentarlo oyendo alguna vez al padre Juan Jaime Escobar. Estaba leyendo una, lo llama él una diatriba contestataria a la iglesia católica de un autor alemán Hans Kinn, que él manifestaba su preocupación que en la iglesia de Alemania se estaban retirando de las iglesias por miles y por cientos, cientos y miles de miles de personas. En la, digamos, Dios es decir, de Habsburgo, de Berlín, se retiraron cinco mil en unas, cuatro mil en otras, y él estaba preocupado. Y él le responde, Hans, mijo, esto comenzó con doce, si somos trece, ya es ganancia. Revisando bien cuál es el sentimiento, el corazón de esta consagración, como lo propone San Luis María Grignón de Montfort, él ardía en su corazón, es que esto fuera para cientos de personas, pero como lo propone él, de llegar a vivir en María, que es que María viva, viva en mí, esto no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. O sea, si tú ya has llegado a este punto de la consagración, ánimo, terminémosla. Vamos a hacer una Eucaristía hermosa, vamos a después en su momento a anunciar el lugar y quién la va a presidir. Obviamente la va a presidir un sacerdote amante de la Virgen, no puede ser de otra manera. La consagración tiene unas características exteriores especiales que prácticamente son redundantes de lo que está expresado en el espíritu mariano, o sea, en el interior de cada persona. Eso se va a reflejar en el exterior, una postura que vamos a tener especial también para darle relieve a la consagración. Pero cuando terminemos la consagración no va a ser otra cosa sino el principio, el principio del resto de nuestras vidas, como dicen por ahí los jóvenes cuando se gradúan en los prom. Este es el inicio del resto de nuestras vidas, pues este es el inicio del resto de nuestra vida espiritual en la tierra, que es ir de la mano de la Virgen. Y hablando ayer con unos hermanos de una comunidad religiosa que somos en monasterio, hablábamos de este tema precisamente. Y es una espiritualidad esta, la mariana, y no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios la suscita, escoge a unos predilectos, esa palabra es clave, predilectos, predestinados por la eternidad en el corazón del Padre a través del Hijo, motivados por el amor del Espíritu Santo que es el esposo de la Virgen. Esa espiritualidad en que consiste esta de la consagración es que mi misión en la tierra es cuidar a la mamá de Jesús y dejarme cuidar por ella. Es más, Jesús me la entrega y me dice, tu misión espiritual en la tierra es cuidar a mi mamá, te la confío. Ese es el centro de la consagración. Vuelvo y lo digo, no es para todo el mundo. ¡Qué tristeza! Debería hacerlo, porque fue la voluntad postrera de un moribundo, en este caso Jesús en la cruz. Cuando dijo esas siete palabras, una persona que no tiene oxígeno en los pulmones, que se está ahogando con los fluidos, con la sangre, tiene que medir cada una de las palabras, como lo dijimos alguna vez. Cada una es importante. Y esta fue esa sentencia, la última voluntad es, cuida a mi mamá. Pero no todo el mundo lo hace. Pero nosotros sí queremos hacerlo, o no. Por eso hemos llegado a este capítulo. Y el capítulo de hoy es el capítulo 28, como lo decíamos. Jesucristo, nuestro fin último. Ya lo dijimos, la Virgen es el fin próximo. O podríamos decir, nuestro fin en la tierra, como lo hemos dicho. El cielo de la tierra se llama María, nuestro fin próximo. Y el cielo del cielo se llama Jesús, nuestro fin último. Y esta es la lección. Y lo que vamos a ver, la Virgen es cristocéntrica y el fin de la consagración a la Virgen es Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ustedes se han dado cuenta que hay una parte de la misa que se llama la doxología. ¿Qué es la doxología? Es esa parte donde decimos, o el sacerdote, es una oración eminentemente sacerdotal. Entonces, ya como un poquito de catequesis, nosotros, los seglares, los laicos, no la debemos repetir. Ni siquiera los religiosos, solo la dicen los consagrados. Bueno, en este caso, los que son sacerdotes, que tienen sus manos consagradas. La doxología es esa parte que dicen, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahí sí respondemos todos, amén. Algunos sacerdotes cantan esta parte y el pueblo responde también el amén en forma, digamos, de canción, cantada. La parte más importante de la misa es el sacrificio, ¿cierto? La consagración. Cuando se hay la transustanciación, el cambio del pan eucarístico al cuerpo de Cristo. Es cambio de sustancia, más no de forma. Seguimos viendo una hostia y ese es un acto de fe impresionante. Seguimos creyendo en la presencia de Jesús a pesar de lo que estamos viendo. Seguimos viendo una hostia blanca, un pan, un pedacito, un poquito de harina y un poquito de agua que se convierten en la hostia. Y a pesar de lo que estamos viendo, creemos en la presencia real de Jesús. Y el que no crea, pues se va a los milagros eucarísticos. Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque es el sacrificio. Antiguo testamento, cogían el corderito, lo mataban. La parte más importante es el sacrificio. Pero viene una parte que es importantísima. La más importante es el sacrificio porque no hay ofrecimiento sin sacrificio. Pero casi tan importante es el sacrificio. Ofrecer ese sacrificio. El ofrecimiento. ¿Y cuál es el ofrecimiento? La doxología. El sacerdote toma en sus manos el cuerpo ya consagrado y la sangre ya, el vino que ya se ha convertido en la sangre de Cristo, lo eleva y se le ofrece al Padre. No existe una alabanza más grande. No la existe. No existe alabanza, por ejemplo, de un grupo carismático en una unción especialísima del Espíritu Santo que supere la doxología. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesucristo el que se está ofreciendo. Él mismo es el que está alabando al Padre. Jesús vino a la tierra por tres razones fundamentales. Tres, a dar su vida. La primera, para devolver la honra perdida de su Padre. ¿Perdida por quién? Por culpa del pecado original. Segundo, para salvar a todos. Tristemente, hoy en día tenemos que decir, para salvar a muchos, no a todos. ¿Por qué? Porque la salvación está para todos, pero no todos la acogen. Y tercero, para los que han acogido o hemos acogido esa salvación, la santificación. Entonces, esas tres razones. Primero, para devolver la honra a su papá. Segundo, para salvar a muchos o a todos. Era su intención o es. Y tercero, para santificar a los que recibieron la salvación. Porque yo me puedo salvar, claro, sí. Pero Él quiere que sea santo, que sea perfecto. Entonces, por esas tres razones vino. Y esas tres razones son las que están en la doxología. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es el mismo Jesucristo el que está alabando al Padre en boca del sacerdote. Y eso es lo que vino a hacer la Virgen, a dar gloria. Nadie le dio gloria a Jesús como su propia madre. Por gracia del Espíritu Santo. Entonces, consagrarse a Jesús por María favorece el tributar la gloria debida a Dios. Porque la Virgen sabe cómo glorificar a su hijo. Es su hijo. Sabe cómo glorificar al Padre. Es su hija predilecta. Y sumisa en absoluto. Y sabe cómo glorificar al Espíritu Santo. Porque es su esposo. Y lo ama entrañablemente. Y ahí sí, literalmente, en sus entrañas. Porque ahí fue concebido su hijo. Solo a Dios adoramos. Eso que quede claro. En la Iglesia Católica solo se adora a Dios. Ese cuento ya está trillado, desgastado y desusado. Excesivamente desusado por los hermanos protestantes que nosotros adoramos a la Virgen. La respuesta es única, categórica, tácita. No. No adoramos a la Virgen. La veneramos. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el Catecismo? En el numeral 20, 96. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador. Señor y dueño de lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Si se dieron cuenta en cada una de estas palabras, se dice el reconocimiento a la Trinidad. Entonces, adoramos a Dios como creador, el Padre. Y salvador, el Hijo. Y al final dice, como amor infinito y misericordioso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la expresión del amor de Dios, Padre y Dios Hijo. De hecho, una pequeña diferencia con, digamos, la Iglesia ortodoxa es esta. Ellos no se someten al Papa. Ellos tienen su jerarquía. Las imágenes no las tienen en bultos, sino en íconos. Y un concepto neumatológico del Espíritu Santo. Los ortodoxos dicen que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo pedimos al Padre a través del Hijo. Pero es al Padre el que le pedimos el Espíritu Santo. Como católicos decimos que nosotros le pedimos el Espíritu Santo al Padre o a el Hijo. Yo le puedo pedir al Espíritu Santo al Padre. Y también, o también, le puedo pedir el Espíritu Santo al Hijo, a Jesús. Pero el Espíritu Santo es el amor de los dos. Entonces, solo adoramos a la Trinidad Santa como lo acabamos de ver. No se adora el trabajo, la familia, las personas, las mascotas, las cosas. Inclusive a la Virgen. ¿Eso por qué lo decimos? Porque hay un lenguaje ya popular en utilizar la palabra adoración para todos. No, es que yo adoro mi trabajo. Yo adoro a mis hijos. Yo adoro esta comida. Yo adoro este carro que me compré. Yo adoro esta nueva televisión. Yo adoro esto o aquello. Obviamente sabemos que la importancia de las palabras no está en lo que dicen, sino en lo que quieren decir. Dice una frase. O sea, entendemos que ellos lo que están diciendo es yo quiero, yo amo, a mí me gusta esto o aquello. Pero si estamos hablando en este tema de adoración a Dios, debemos también, pues como católicos, purificar nuestro lenguaje. utilizar esa palabra solamente refiriéndola a Dios, para no manosearla, por lo menos. Entonces decir las cosas y llamarlas por su nombre. Yo adoro a Dios y amo a mi esposo o a mis hijos. Amo mi trabajo. Hay varios cultos en la iglesia y esto sí hace parte de la catequesis que desconocen los hermanos protestantes. Y si la conocieran, ya dejarían ese disco rayado. Tenemos tres cultos. Bueno, le agregamos un cuarto. El primero es el culto de la tría. Se llama así. La tría es un culto de adoración única, exclusiva y excluyentemente es para Dios. Solo adoramos a Dios. Luego viene un culto de veneración y ese culto de veneración se llama la dulía. El culto de veneración de la dulía se le da a los santos. Si tú me honras en la tierra, yo te honraré en el cielo. Dios concede infinitos favores a las almas a través de los santos, pero es Dios a través de ellos. Entonces a ellos se les rinde un culto de veneración por lo que han hecho. Pero hay un culto también que se llama protodulía. Dejo el de la Virgen para lo último. Proto significa el primero y el culto de protodulía se le da a la figura, a la imagen, a la presencia de San José. Porque San José es el primero de los santos. El primero. Entonces es un culto de veneración especial. Es el primer culto de veneración. Se le rinde a San José. Protodulía a San José. Solamente a él. Entonces ya tenemos algo que es en singular, el protodulía. Y ahora vamos a otro culto que también es en singular porque el de la dulía es en plural, a los santos. Al catálogo de los santos de la iglesia católica se le rinde este culto. Pero a la Virgen es el de la hiperdulía. Es un culto de hiperveneración o en veneración máxima que se le da a la Virgen. Porque la Virgen está por encima de los santos, por encima de San José y está por encima de los ángeles. Solamente está por debajo de Dios. Pero unida a Dios. No es Dios. Ella nunca lo ha sido ni quiso serlo. Ya lo vamos a ver cómo nos lo dice hermosamente San Luis María Grignón de Montfort. Que ha sido, bueno, no lo dice él, pero se asemeja a sus palabras. Ha sido el ser más insignificante que ha pisado la tierra. La Santísima Virgen María. Por esa razón no podía ser otra. Se llenó completamente de Dios. De ella no tiene nada. Entonces es un culto de máxima veneración. Aclaro. Sí, el culto, el ser más insignificante es que ella se hizo nada, pero nada por virtud. Ya lo dijimos alguna vez. Nosotros somos también nada, pero por pecado. Es más, nosotros somos menos que la nada. Porque la nada no peca. Y nosotros somos nada y pecado. O sea, nosotros somos menos que la nada. La vida, la Virgen es nada por virtud. Entonces al no tener nada se hace plena de la gracia de Dios. Por eso algún sacerdote en una humildad dijo que era el ser más insignificante. Pero se lo dijo como un piropo, no como un insulto. Eso que quede claro. O sea, si yo no tengo nada y me lleno de Dios, pues que tengo a Dios en mí. O sea, eso es una alabanza, un piropo hermosísimo. Entonces, ¿qué es adorar a Dios? Definámoslo. Es un acto extremo de la voluntad de la religión por el que testimoniamos la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión a Él. Esa es la expresión máxima de la humildad. Dios se fijó en la Virgen por su pureza, pero se encarnó en ella por la humildad, por su humildad. Eso ya lo hemos dicho. Entonces, es la máxima sumisión a Dios. Es el máximo culto que le podemos hacer. Suele manifestarse corporalmente esta adoración exterior en expresión redundante de la interior. O sea, si nosotros tenemos una vida interior que básicamente es la expresión máxima del espíritu, ya lo hemos agotado, es ese raciocinio. Tenemos espíritu y también tenemos alma, pero en el espíritu es donde está instalado Dios y es donde tenemos esa comunicación con Dios. Entonces, esa comunicación del espíritu se manifiesta corporalmente. Entonces, físicamente vemos las personas cuando están en adoración, por ejemplo, frente al sagrario. Algunos tienen una postura, ojos cerrados, ya eso dice algo. Otros sus manos juntas, dice más. Otros se inclinan, es una expresión ya sublime. Otros se postran en el piso cuando están en un ambiente privado. Por ejemplo, una hora de las altas de la noche, tres de la mañana, que por ahí mandaron en estos días un testimonio hermosísimo de un niño que vio que Jesús era casi la medianoche, pasada la medianoche y estaba en el huerto y él en esa adoración preparándose para lo que venía, encuentra a sus discípulos dormidos y dice, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. De ahí viene la hora santa de adoración, la horita. Y entonces la gente se apunta en los horarios de adoración perpetua en las capillas que prestan este servicio hermoso espiritual. Y el niño al ver que Jesús lo hizo, fue a esas horas, escogió a las tres de la mañana. Un niño de ocho añitos. Tres de la mañana. Entonces le dijo a los papás, ¿por qué escogió esa hora tan rara? Digo, no, porque es que a esa hora más o menos Jesús estaba en la oración y no encontró a nadie y yo quiero hacerlo con él a esa hora. Entonces la mamá lo acompañó. Empezaron a orar por su papá que era alcohólico y maltrataba a su mamá. Entonces el papá dijo, yo también lo quiero acompañar. Y el papá empezó a acompañarlo y se sanó. Jesús Eucaristía a esa hora se sanó. Entonces cuando está uno privado o en una situación privada frente al sagrario y no va a causar un poco de incomodidad, hay gente que se postra totalmente en el piso, se acuesta. Están solas, es una alta hora, no viene nadie. Yo me postro y se quedan ahí. Tengo una paciente que así lo hace. Una vez dijo, voy a hacerlo un ratico porque le dieron el privilegio de estar en una comunidad de hermanas de clausura. Pero se hizo muy amiga y le permitieron de vez en cuando estar en actividades con ella de adoración y demás y navidades y otras fiestas. Y ella se anotó en el turno. Todas las hermanas pues cabeceaban, veían que se quedaban dormidas y ella tenía un turno y escogió el de las altas horas de la noche. Y ella se postró y pasó el tiempo, el tiempo y de pronto vio a las hermanitas se asomar y cuchuchando y todavía sigue ahí. Y cuando se levantó miró el reloj, estuvo cuatro horas. Cuatro horas postrada y para ella, ella creyó que había hecho su horita. Y llegó la otra hermana y, pero sigue ahí, la otra que le tocaba el turno y sigue ahí, la acompañaban, se cuchichaban un poquito. Cuatro horas postrada. O sea, se pierde como la noción del tiempo. Ya deja uno el tiempo cronológico y entra uno como en el estado del tiempo de Dios, que es el Kairos. En cuanto a la hora del niño, que acabo de decir, que no quede en el ambiente que más o menos Jesús estaba en la hora del huerto de los olivos a las tres de la mañana. No. A esa hora ya lo habían aprendido, seguramente ya lo estaban llevando al calabozo, que él estuvo mucho tiempo en el calabozo, ¿no? Mientras pues amanecía y se despertaban los que lo iban a interrogar, que en ese momento estaban dormidos. El niño escogió esa hora de pronto por eso, ¿no? Por lo que estaba solo Jesús en ese instante y era la hora que menos se anotaba a las personas en la oración. Pero la oración de huerto de los olivos fue pasada a la medianoche. Entonces, digamos, once, doce, una de la mañana, más o menos. Pero el niño escogió las tres, las tres de la mañana. Y además es la hora de la misericordia, ¿no? Tres de la tarde. Entonces, tres de la mañana, tres de la tarde. Sigamos un poco. Entonces, los ángeles también adoran, pero los ángeles no tienen cuerpo. Pero adoran a Dios. Entonces, nosotros adoramos a Dios, pero como también tenemos cuerpo, lo utilizamos. Como vuelvo y me llama la atención esa palabra, como una redundancia del espíritu. El espíritu ya está adorando, pero el cuerpo se une a la adoración del espíritu. Entonces, por eso hablamos que se dice en las escrituras que adoramos en espíritu y en verdad. O sea, también esa verdad hace parte del cuerpo. El templo es el principal lugar donde adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque está la Eucaristía. Porque están las imágenes sagradas. Porque están objetos religiosos que nos recuerdan la presencia de Dios. Y porque está la comunidad. Hay otras personas que están haciendo lo mismo. Entonces, nos contagiamos de ese ambiente espiritual. Muchas veces a ustedes les pasa, no sé, a mí me pasa, que hay momentos en la Eucaristía que uno se distrae. Eso nos pasa absolutamente a todos. Está uno en algún momento y uno se distrae. Y uno voltea a mirar y ve a una mujer piadosa, arrodillada, con fervor, de pronto una lagrimita en sus ojos, con esa piedad. Y uno se contagia y uno dice, hey, 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 estamos en misa. Estamos en un momento especial. Estamos en el momento del día. En el más importante. Cuando te fuiste a misa, lo más importante del día ya está hecho. Lo demás viene por añadidura. Porque lo demás es temporal. Pero lo que estás haciendo es estar en ese momento en un pedacito del cielo. Entonces, no hay lugar más sublima e importante que ese. Entonces, cuando yo veo la expresión solamente, la elocuencia de una postura física de una persona me invita a que yo también me recoja interiormente. Y si colaboro con ese estado de gracia, también mi cuerpo lo va a expresar. Entonces, es importante contagiarse de ese ambiente espiritual. Todo esto nos estimula entonces a ser adoradores. A eso vinimos al mundo, a adorar a Dios. Esa es la razón de que nosotros estemos en la tierra. Honrar a Dios. O sea, devolverle la honra perdida por nuestros primeros padres. Solo a Cristo anunciamos. Aquí ya nos estamos metiendo en los términos de evangelización. Estaba yo repasando algún audio. Ayer, precisamente, el padre Santiago Martín, uno ya antiguo. Los que han seguido al padre Santiago Martín, de pronto lo recordarán. Es un audio en el que él dice que mi hijo es bueno, pero no va a misa. ¿Ustedes alguna vez lo habrán oído? Y hay una parte que dice eso. Una época, bueno, es el español y pues con predilección habla de, en este momento, pues de su situación, digamos, local, España, en la que había muchos sacerdotes. O sea, las vocaciones eran por cientos. Entonces, había abundancia de evangelizadores. Los sacerdotes eran evangelizadores profesionales, los sacerdotes, que es también su misión. O sea, la iglesia católica no es una ONG. O sea, sí, hace obras de caridad, pero la principal función de la iglesia católica, y en este caso, del sacerdote, es evangelizar. Esa es su principal misión. Y ellos la ejercían. Entonces, los padres de familia, los seglares, los laicos, los que tenían otra vida de familia, por ejemplo, dejaban eso en manos los sacerdotes, y ellos lo hacían muy bien. Pero en nuestros días hay escasez de sacerdotes. O sea, los seminarios se están cerrando. Ya no hay vocaciones. Entonces, él hablaba que la iglesia no puede ser como un dinosaurio. Los dinosaurios, no es un dinosaurio, pero no puede llegar a ser como un dinosaurio que no tuvo adaptación a los cambios del clima, cambios de ambiente, y se murió. Tenemos que sufrir esa adaptación. Bueno, el tiempo ha cambiado. O sea, el laico tiene que evangelizar. El Papa Juan Pablo II lo decía, también hace eco a esas mismas palabras, el Papa Benedicto XVI, y también las replica, porque es necesario hacerlo, el Papa Francisco. Este es el tiempo de los laicos. Tenemos que evangelizar. Y tenemos que seguir ese conducto regular que habla el Padre Santiago Martín. Primero, orar, hacer muchos sacrificios, penitencia, oración y ayuno. Tenemos que ser testimonio de vida. O sea, predicar el Evangelio aún sin palabras. O sea, con nuestros testimonios. El cuarto paso, formarnos. Y quinto, hablar, evangelizar. Porque hoy en día, qué tristeza, pero el laico de a pie, común y corriente, que va solo a misa los domingos, y eso no puede sostener, digamos, una controversia espiritual de mediana profundidad. No la sostiene, no tiene argumentos, porque no nos hemos formado. Entonces, este es el tiempo de los laicos. Ya los sacerdotes no dan abasto. Ya por un sacerdote hay cientos de personas. Y miles. Entonces, nos tocó a nosotros, nos tocó, nos tocó adaptarnos a los tiempos de cambio de la iglesia. Entonces, el centro de esa catequesis, obviamente, va a ser una persona. Una persona. Y tiene nombre propio, qué hermoso. Tiene nombre Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios era impronunciable. No se podía pronunciar. Entonces, cuando Moisés le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres Dios? Diles, yo soy el que soy. Ese era el nombre. Yo soy el que soy. Ya ve. Pero no había un nombre familiar, entrañable, propio, íntimo. Ya lo tenemos. El nombre de Dios es Jesús. Jesús de Nazaret. Y si quieres agregarle, digamos, un apellido que, básicamente, denuncia su función, pues dile Jesucristo. Gestos. Cristo. El que salva. El que redime. Tu Mesías. Mesaya. O si quieres, en tu oración personal, pues solamente dile Jesús. Pero con amor y con diferentes tonos. Jesús. 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 Jesús es mi Señor. Habían santos que su oración era solo pronunciar el nombre de Jesús. Ante el cual todas las rodillas se doblan en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el fin, entonces, de esta catequesis? Esto nos lo dice el catecismo en el numeral 426. El fin de la catequesis. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipe de la Santísima Trinidad. Esa es la misión. La comunión con Cristo. ¿Y cuál es la comunión con Cristo? La Eucaristía. Cuando entran los niños, en esa adolescente, que empiezan a cuestionarlo todo. ¿Pero por qué tengo que ir a misa, papá? ¿Para qué? Solo hay una respuesta. Tú vas a misa para comulgar. No más. Nosotros vamos a misa a comulgar. No más. Sí, está la palabra de Dios, que es una presencia. Sí, está el sacerdote, que es la otra presencia de Jesús en la jerarquía. Sí, está la comunidad, la otra presencia en la comunidad. Está la Virgen, también la presencia en la Virgen. Está el pobre a la entrada de la iglesia, el enfermo, el que sufre. Todas son presencias, pero la presencia, en mayúscula, de la Eucaristía. Entonces, yo voy a misa a comulgar. Voy a misa, no puedo comulgar porque estoy en pecado. Ey, despiértate. Busca el confesionario. Porque tienes que comulgar. Te tienes que reconciliar con Jesús. ¿Para qué? Para comulgar. Para comulgar. Ahora, a eso voy a misa. Sí, una persona que está separada, pues anule su matrimonio o haga la comunión espiritual. Pero el centro, el centro es la Eucaristía. Además, los santos decían que, por ejemplo, les dolía las almas de los niños abortados. Sí, por el hecho en sí mismo. Pero era porque no pudieron llegar a recibir la comunión. Ellos eran cristocéntricos y eucarísticos. Eucarísticos. Los santos todos han sido eucarísticos. Anunciar a Cristo es predicarlo con todo lo que Él es, con todo lo que Él nos propone. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Jesucristo si no amamos a su iglesia? Mateo 16, 18, Efesios 5, 25, 27. El que quiera anotar estas citas y buscarlas en la Biblia. ¿Cómo vamos a amar a Cristo si no amamos su cuerpo eucarístico? Juan 6, 55, Mateo 26, versículo 26. Con sus ministros los sacerdotes, a través de los cuales buscamos principalmente el confesionario, nos reconciliamos con Dios y recibimos la Eucaristía que ellos han consagrado. 2 Corintios 5, 18, Juan 20, 23. ¿Cómo decimos amamos a Jesús si no amamos a su mamá? Nos la entregó el tesoro más dulce de su corazón. Alguna vez hablábamos de los tesoros de Jesús, que el uno que es amargo, pero es un tesoro, que es su cruz, pero el otro que es muy dulce y es su mamá. ¿Cómo decimos amarlo a Él si no amamos a la Virgen? Si nos la entregó, fue su última voluntad. Vamos a ella porque Él nos la entregó al pie de la cruz y vamos a Cristo porque ella nos hace hacer su voluntad. Miren, el Evangelio de la Virgen está escrito con seis palabras, seis, no más. Ese es el Evangelio de María. Haced lo que Él os diga. Ahí están las seis palabras. Haced lo que Él os diga. Punto. Ese es el Evangelio de María. Entonces, María nos lleva a hacer la voluntad de Dios porque hacer lo que Jesús nos diga es hacer la voluntad de Dios. Y ese es el juego de la vida espiritual. Entonces, ¿por qué no la vamos a amar? Claro que la amamos. Anunciar a Cristo implica anunciarlo con todo lo que Él es y con todo lo que Él nos ha dado. Entonces, nos dio a la Virgen, la amamos a ella porque Él nos la dio. Y lo amamos a Él por lo que Él es. Es Dios. La consagración nos lleva a adorar y anunciar a Cristo. Y para eso sí tenemos que leer textualmente lo que escribe hermosamente con todo lo que escribe San Luis María Grignón de Montfort. Entonces, nos vamos a remitir a lo que Él escribe en su Tratado de la Verdadera Devoción. Eso lo escribe en el numeral 62. Y también lo escribe en el 225. Dice, Si dices María, ella dice Dios. Santa Isabel habló a María y la llamó bienaventurada por haber creído. Y María, el eco fiel de Dios, exclamó, mi alma glorifica a Dios. Lo que en esta ocasión hizo María lo hace todos los días. Cuando alabamos, cuando la alabamos, cuando la amamos, cuando la honramos, cuando nos damos a ella, alabamos a Dios, amamos a Dios y honramos a Dios. Nos damos a Dios por María y lo más hermoso, en María. Entonces, cuando lo hacemos en María, nuestra alabanza, nuestra honra y nuestra oración lleva purificada a Dios, llega santificada. María es totalmente Cristo céntrica. O sea, el centro de la Virgen es Cristo. ¿Y por qué nos ama? Porque nos quiere llevar a Cristo. Y por lo tanto, esta consagración también es Cristo céntrica. Cristo céntrica. El fin último de esta devoción y de cualquier otra devoción, de cualquiera, ya sea otra espiritualidad de Jesucristo, de lo contrario tendríamos una devoción que definitivamente es falsa, es engañosa. Y sería una devoción inclusiva, a veces influenciada no por Dios, sino por el enemigo del alma, el demonio. Miren esto, no se ha dado a los hombres otro nombre en el cielo y en la tierra. No se ha dado otro nombre para que a través de ese nombre nos salvemos. Es uno solo, Jesús. Hechos 4, 12, del Nuevo Testamento. Eso está ahí. No hay otro nombre, no hay otro nombre. ¿Tú quieres llamar a Dios? Llámalo por su nombre. Llámalo Jesús. Llámalo Papito. Dile Papito. Ese nombre, como le decimos Jesús, ese nombre también le podemos decir Papito, Papito Dios. Y mire, aquí un paréntesis pequeñito, un paréntesis. En el Antiguo Testamento todo el mundo tenía una reverencia absoluta, un temor reverencial por Dios. Lo llamaban, era Yahvé, Dios es el que es, o sea, una reverencia. A nosotros en el Nuevo Testamento Jesús se encarna, o sea, ya vemos a Dios encarnado en carne, físico. Lo vemos aquí en la tierra, porque antes lo tenían como un Dios, como un ente espiritual, ¿no? Se manifestaba en la zarza, en una nube, ya lo vimos en su momento en ese capítulo de Apologética. Él se manifestaba de signos, de símbolos, de imágenes. Acá no. Ya tuvimos a Jesús físico. Tiene unos ojos, tiene una boca, tiene un pelo, una textura en la piel, tiene un tono, una cadencia en su voz, físico. Entonces, como lo tenemos físico, hay unas personas que ya cogen mucha confiancita. Y se les olvida que Jesús es Dios. Sí, es mi hermano, mi hermano mayor, entrañable, pero es Dios. Entonces, esa terminología de chuchito, ay, es que chuchis, a mí eso no me gusta. El man. El man está vivo, a mí eso no me gusta. Eso lo digo a título personal. A mí esas cosas no me gustan. Jesús es Dios. Yo le puedo decir con amor, Jesús, en una forma entrañable, íntima, pero yo no puedo llegar a ser tan confianzudito con Dios. Es mi postura. Pues, respeto la de los demás, pero pues, bueno, yo expongo la mía, la mía personal. Entonces, tenemos un nombre, no lo manoseemos. Tiene un nombre propio, pero es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. La parte final de este capítulo. Y que comienza diosidencialmente como lo empezamos. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, lo podemos todo. Entonces, tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. A eso vinimos. Volvemos y lo repito. ¿Tú a qué viniste al mundo? Todo el mundo tiene una búsqueda. ¿A qué vine yo a este mundo? Y empiezan a buscar una profesión, tienen un matrimonio, piensan que ahí la van a encontrar. Resulta que ven que en otro ser humano no encuentran esa misión, en sus hijos. Empiezan como a estar, como dice San Agustín, ¿dónde estás? Cuando dentro de ti no estás. ¿Cierto? Resulta que la misión a la que vinimos al mundo es a adorar y darle honra a Dios. Ya está, ya encontraste tu misión. Esa es. Estés donde estés. Estés recogiendo papelitos en la calle. Estés un gran cirujano con una técnica laborada inventada por ti mismo en un quirófano. Siendo el, digamos, el presidente de la nación más poderosa del mundo. O sirviendo unos tintos a unas personas que están en una reunión. Tu misión, ya la encontraste. Es honrar, darle gloria a Dios, adorarlo con lo que estás haciendo. Ya está. No te desgastes más. Hacemos, nos hacemos perfectos y tener olor de santidad es darle esa honra a Dios. Ser perfectos como mi padre es perfecto. Se puede, se puede ser perfectos, se puede ser santos. ¿Por qué? Porque el único esfuerzo que yo tengo que hacer es el de ser bueno, no más. Pero la santidad y la perfección, eso se lo dejamos a Dios. Entonces, por eso sí se puede, porque la obra es de Dios. La obra no es mía. Cuando nos quitemos esa máscara del rostro y sobre todo del corazón, vamos a tener una paz inconmesurada. Porque la santidad no depende de mí. Depende de Dios. Yo colaboro con esa gracia, tratando y esforzándome por ser bueno. Pero la santidad la logra Dios. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen María, es sólo para establecer más sólidamente la de Jesucristo. Eso está claro. Parecería que, y ya lo dijimos alguna vez, que San María Griñón de Monfort, en un reato de conciencia, de escrúpulos, si se quiere, le dijo, Señor, perdóname, yo casi nunca te hablo, no te dirijo la palabra, todo es a través de María, tu madre. Y le dijo, no te preocupes, tranquilo, tranquilo, quédate sosegado, tranquilo. Nadie ama más a mi madre que yo. Y él entendió que su misión, su vocación era amar a su mamá, cuidarla. Pero sin perder la perspectiva que es a través de Jesús y para Jesús. Y mira lo que escribe. Y con eso terminamos este capítulo. Aunque profundamente enamorado de ella, San Luis María Griñón de Monfort, deja claro que Nuestra Señora es una criatura. Ella no es Dios, es criatura. Y nunca la toma como una divinidad. Confieso, dice él, confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque sólo Él es lo que es. Por consiguiente, este poderoso Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Virgen María para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le bastaría querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos, ni en su forma de obrar. Es esta una devoción completamente cristocéntrica, puesto que su intención no es otra que hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo. A través de esta consagración, nos unimos a la oración de San Luis María Griñón de Montfort, entonces, diciendo, Señor, Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Tarea. La tarea para este capítulo, para esta lección es, regalar diez estampitas del sagrado corazón de Jesús a diferentes personas, especialmente aquellas que nosotros sentimos que las necesitan más. Esa es la tarea. Bueno, despidamos esta lección, diciéndole a nuestro Señor, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva al Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.